Vos de esa vida, vivas en otro beso Y me alejé de ti Fuerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Vendiendo con coraje Lo que evita el corazón Recuerdo en la tarde en el pasillo Sacaste un cuchillo Y probamos el rumbo De ti me alejé de ti Fuerte que te perdí Fuiste tan dulce, nena Pero a la vez perdí Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Ana Lucía Se pasa todo el día en correría Dando a encontrar alguna dirección Y buscar esa propia melodía Oh, 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 yeah Fantastía Panática de la jardinería Que se ha echado florecilla Se ha echado florecilla Se ha echado florecilla Que se han echado florecilla Que se había echado florence Infernal Quiero verla hoy Débola hoy Quiero verla hoy Débola hoy Quiero verla hoy Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara, que tú y yo no dejes de pasar Yo quería que me perdoné, que no me pidas perdón No me dejes de buscarse, ni nada, nada de eso No fue un error, nada fue un error, nada de eso Fue un error, nada fue un error, nada de eso Errores no se vi, para bien o para mal No fallé, cuando vienes, y yo y yo No quise ser falla, vi la diferencia Entre el juego y el azar Que se mira y que se pega, ni nada, nada de eso Nada de eso fue un error Oh, oi, nada fue un error, nada de eso Fue un error, oh, oi, nada fue un error Nada de eso fue un error ¡Vamos! así que voy a necesitar las palmas de todos ustedes arriba, puede ser y cuando se dice palmas arriba por lo general ya saben lo que viene, ¿cierto? si tienen espacio para bailar pueden hacerlo libremente este es un concierto familiar en donde todos ustedes se alimentan de nuestra música y nosotros de sus aplausos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros si alguna vez no me vuelven a ver porque a mí como a todos se me olvida algo va a quedar adentro tuyo siempre algo que yo te dejé alguna vez no importa si no venés conmigo ese viaje es mejor hacer solo yo te voy a recordar todos los días porque un amor así nunca se olvida me seguiría por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad de volver a empezar quiero darte cada uno de mis instantes nunca más voy a fingir de nuevo porque no voy a olvidarte nunca más te seguiría por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad si me das otra oportunidad la cerveza no te deseas olvidar porque queda mucho tiempo por delante nunca más voy a fingir de nuevo porque no voy a olvidarte porque no voy a olvidarte nunca más porque yo no te voy a olvidar nunca más que no voy a olvidarte yo no sé porque yo no estoy yo no estoy Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver después de su vida Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como yo y nunca me dejaron Probablemente no, si tengo demasiado Ay, me he olvidado que te habíamos terminado Y que nunca volverás y nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejaron Probablemente no, viviendo demasiado Ay, me he olvidado que te habíamos terminado Y que nunca volverás y que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Ay, me he olvidado otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Por eso aún estoy Viviendo demasiado Ay, me he olvidado que te habíamos terminado Y que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise Solamente nos juntamos ayer a ensayar Así que El aplauso para todos mis compañeros Que también están tocando de maravillas Ya en breve vamos a presentarnos todos Seguimos Para Rumina Un aplauso para Rumina Que canta Todo es lo que siempre Y está de cumpleaños Ahí está Ahora vamos con una música Que probablemente no conocen ¡Suscríbete! 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 Ay, te encargo por favor No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales de un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No soy feliz, no tengo tiempo para olvidarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te diciendo que me muero No olvidarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo ¿Por qué? Por favor ¿Por qué? Esta noche saldré A emborracharme Pasaré por las calles de esta ciudad tan grande Me daré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que dejó otro traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Este es mi corazón y yo es que quiero jurarme Esa herida mordando para desangrarte Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte No tener dinero sino otro tequila que justamente vería Ay, 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 amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 amor ¿Por qué me dejaste? Ya no volveré a enamorarme Este es mi corazón y yo es que quiero jurarme Esa herida, amor, tanto para desangrarte Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Y al dinero ser otro tequila que quizá me guía Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me dejaste? Te digo por qué, por un beso de tu boca Esa noche yo daría lo que fuera ¡Oh, Martito! Si me dices que sí, si me dices que no Si me dices que yo No merezco probar tu sabor de la sal Me gusta verte bailar Para adelante y para atrás Me gusta tu pollerita, tu lemera cortita Y tu tapita vía Por un beso De tu boca Esa noche Yo daría lo que fuera Por un beso Por un beso Ay, de tu boca Esta noche Yo daría lo que fuera Si me dices que sí, si me dices que no Si me dices que yo No merezco probar tu sabor de la sal Me gusta verte bailar Adelante y para atrás Me gusta tu pollerita, tu lemera cortita y tu lápiz labial Por un beso De tu boca Esa noche Yo daría lo que fuera Yo daría lo que fuera Por un beso Ay, de tu boca Esa noche Yo daría lo que fuera Por un beso Yo daría lo que fuera En este momento Lo lamento Pero ya no puedo más Te extraño Quiero arreglarlo Aunque yo sé que hoy otra Ocupa mi lugar Es contradictorio Porque cuando vos me amabas Yo te hacía más Que no te convengo Que ya no te creo Ser muy bien que me miras Hagamos un acuerdo Donde nos amemos Sin tener que cuestionar Donde reaccionar con celos Controlar los celos Sea la idea No hace falta ser tan serio Si los dos queremos Juntos estar Arreglemos un secreto Encuentro Donde yo más nunca Te pueda fallar Tenerte de repente Y que me abrace fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mí Que vos seas mi amante Suena excitante Tenerte de repente Y que me abrace fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mí me chupa un huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Tenerte de repente Y que me abrace fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerme, ser solo el sombrero a mí Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerme Ser solo el sombrero a mí Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente Ahí le gustaron a Juli, un aplauso para Juli Gracias a todos los presentes por llegar, por ir sumándose al show Veo a muchas caras conocidas, muchos colegas músicos Muchas felicidades a todos porque hoy estamos de fiesta, hoy es nuestro día Y para todos los que gustan de la buena música también, gracias por estar Familiares, amigos, conocidos, vecinos ¿Alguien que quiera subir a la escena a cantar un tema? No, nada Bueno, felicidades a todos los músicos Algo medio sencillo vamos a tocar ahora Romy, decí para algo Algo, gracias Pasa que estamos esperando a que alguien suba, en serio Esta canción porque es muy emblemática para nosotros Nosotros nos conocimos en una fiesta En donde casualmente sonó esta canción Entonces es muy significativa ¿Alguien quiera subir a hacer el coro de este tema? Confíen en nosotros, van a bailar, les va a gustar No tengan miedo ¿Quién sube a la una? Vamos, Chile No? Ok No, nada, es el innover Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Y nos dice tu sonrisa y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como un lleno al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Oh 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 Puedes ser por tu carácter o mi voluntad Y nos pisa tu sonrisa y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un lleno al sol Cuando vamos a algún lado nunca le digo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te pilló Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta hacerle con mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta hacerle con mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Lo carita que me gusta hacerle con mi corazón Se llevó mi corazón Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí Por compartir conmigo en este día tan especial Y nada, gracias a Music Hall por el espacio Por impulsar a los artistas nuevos Y nada, muchísimas gracias Quiero agradecer a los excelentes músicos que me acompañan Son compañeros, amigos de vida Que siempre están, que siempre bancan Yuli López, un capo Un aplauso para él, por favor Adri Becker Mi gran amigo Adri Becker Omar Barrientos Un capo genio Amigo de siempre Y Esther Jara La que nunca falla Bueno, con este tema nos despedimos Y muchísimas gracias a todos En verdad, muchas gracias Muchas gracias, buenas tardes ¡Arriba! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Si dirías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti No tengo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Aléjate de mí Nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar De pronto flash De pronto flash La chica de ariquina sol De pronto flash Y hablar color del mar Una y dos más Es ella mi oportunidad Yo tengo en la Y no puedo pagar Cuando calienta el sol, ¿a quién le hablará? Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos estremezco Cuando calienta el sol, ¿a quién lo atalla? Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu recuerdo Mi locura, mi delirio estremezco Cuando calienta el sol 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 Muchas gracias Buenas tardes Si Music Hall nos permite Hoy es un día muy importante Porque también Romina está lanzando O sea, ya lanzó Pero hoy hicimos por primera vez La versión en vivo de Platónico Amor Así que un aplauso para ella ¿Cuántos ya vieron en las redes sociales? ¿Ya vieron? Entonces si Music Hall nos permite una vez más Muchas gracias Queremos hacer una vez más Platónico Amor ¿Cuántos quieren escuchar en vivo una vez más Platónico Amor? También quiero agradecer a mi manager A Dru Y a mi amiga allá ¡Bravo! Que estuvieron también atrás de todo esto A Fer A Fer A Fer que nos está filmando Y tomando las mejores tomas de nuestro Y nada Y a los capos que están allá atrás En sonido, en luces, en todo Son unos genios Muchísimas gracias por todo Y un agradecimiento muy, 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 muy especial Está con nosotros acá El que le presentó a Romy Y también el productor de la música Y del video de Romy Luigi Manzoni Gracias Capo Un capo Y Miriam que siempre está con nosotros también Todos los agradecimientos para todos los amigos Muchas gracias Gracias a Julio también Gracias Julio Gracias ¡Gracias! Se cruzaron las miradas No hizo falta las palabras Se congeló todo un momento Mi corazón quedó revuelto Ya no puedo explicar En aquel momento Y por siempre tú serás Mi amor secreto Pero sé que como pasó Que tu mirada se clavó en mi corazón No, 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 no Eso lo sucedió Yo un día para el otro comenzó Loco Y Platón y Pomoro Tony Pomoro Loco amor Tony Pomoro Tony Pomoro Loco amor Yo pensaba en vos cada instante Tenía sueños contigo Donde podía abrazarte Siente cosas al oído Yo tengo mucho para darte Intenciones para regalarte Quiero tanto contigo Quiero todo contigo Sé que como pasó Que tu mirada se clavó en mi corazón No, 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 no No, no, no Eso no sucedió Que un día para el otro comenzó Es el otro Y Platón y Pomoro Oh, oh, oh Platón y Pomoro Loco amor No, no, no No, no, no No, no, no Don't y Pomoro No, no, no No, no Ay, ay, ay Loco, loco, loco amor Loco y platónico amor Muchas gracias Feliz día a todos los músicos Gracias 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 El video, por favor, el señor director El video Gracias 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 Gracias